Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Hey! ¿Qué pasa? Estamos aquí en los tutoriales de Rebuntos Rebuntos sobre Falcon BMS Hoy vamos a hablar sobre la climatología de las misiones Si nos vamos a la página de BMS, en la sección de Community Mods o Work in Progress, podemos encontrar este release de Three-Man Spiritual Mission Truth Aquí puedes descargar la versión de V055 V055 Esto viene de Witherhen, aquí tenemos su enlace que es para otro programa de este hombre que también genera climatología y tiene bastantes tutoriales en inglés pero bueno, los que no sepan inglés, pues podéis usar mi canal yo la tengo descomprimida, es simplemente descargarse y descomprimir y una vez ejecutado, pues bueno, nos sale esta pantalla aquí que podemos cargar un briefing que nos darán esto ya no sería creación de misiones el creador de la misión podría hacer un archivo simplemente para que alguien gestionara y viera por aquí el briefing y así nos pudiera ver las cosas de los enemigos a su vez voy a empezar a.. Voy a hacer un disco duro tu me hace falta formatear en breve Me hace falta corta en Data, Campaign La que sea en Data Si es el clave, vamos aшие misión de campaña o salvo en un checkpoint Nosotros podemos seleccionar la que sea por ejemplo el encabezo aquí es donde dice la herramienta que puede tardar un poco, se puede frenar la misión si tiene cuanto más cosas tenga la misión, la campaña, pues más va a tardar en leer, sobre todo en preparar en views porque esto ya es lo que adecua a que el usuario lo vea entonces ahora nos va a salir otra ventana en breve si no se quiere demorar mucho y vamos a ver un poco la información que podemos usar en esta herramienta que viene muy bien para cuando queremos hacer un briefing sin tener que darle a nadie el tag y así poder ver o sea que que vea toda la información de ese país o no hace falta de todo el país en completo así no tiene la información de los enemigos malos donde se van a mover bueno, no voy a poner la pantalla completa, porque evidentemente tengo la pantalla a la izquierda pero esto es totalmente regulable bueno, ahí está, hemos descubierto un bug que si se hace más pequeño desaparece pero bueno, aquí lo podemos regular bueno, misión, pues evidentemente como hay varias instalaciones, pues nos avisa a tal qué visibilidad queremos, solo información de nuestro país o también del enemigo, o de tantos países como haya vale, yo se voy a poner mi país mapa, bueno, esto a vuestro gusto, le podemos dar más brillo, el tamaño del texto más grande y los iconos, bueno, si hay algún icono de una base aérea, también esto a vuestro gusto, si dejáis todas estas cosas que están punteadas y si estás dejando el ratón encima, nos va a salir un texto de ayuda vale, clickeando ahí lo podéis ver y lo que sea, esto puede dejarlo por efectos si tampoco hay esfuerzos bueno, pues configuración vale, ocultar, ocultar las bases que están a otro por ciento, las que no tengan escuadrones esto a vuestro gusto, vale, aquí por ejemplo, pues como en esta misión solo tenemos estas bases disponibles porque son las que tienen aviones pues fijaos que no enfoca cuando pasamos el ratón por encima y las podemos seleccionar para verlas en el mapa ya le da el tamaño del icono podemos hacer zoom en el mapa, con el izquierdo moverlo vale, selecciono un cuadrante listo, bueno, pues en caso de un vuelo de este vuelo, por ejemplo, me lo puedo marcar y ahí está podría poner el cursor encima y ves que se pone intermitente, vale, como es la misma ruta, pues apenas apareció pero ahí tenemos el tamaño de la ruta, pues a ver, podemos poner los guapos más gordos, más delgados esto a vuestro gusto y los colores de las distintas misiones que también los podemos cambiar como podéis ver y ya está, básicamente, luego tenemos la climatología que podemos guardar, es como un mapa, como un texto o no, igual que las mismas opciones que tenemos en BMS, vale, que sea los settings, no cargar los settings por defecto o guardarlo como un TXT o como un mapa el TXT es para un TAC y el mapa es para poder hacer esa generación de a tal hora, este mapa, a tal hora, este mapa, 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 mapa entonces aquí en el mapa le diríamos la generación que queremos hacer le damos a set time, por ejemplo, y nos pone la hora de la misión y nos guardaría 15 pasos, o 20, o lo que escribimos aquí si, bueno, los tengo deshabilitados, 22 pasos, por ejemplo de esta hora a tal hora que pusiera, vale claro, nos lo guardaría, pues evidentemente tendríamos que darle, pues, la velocidad y eso, aquí vamos a ver qué pasa aquí, no, aquí vemos las horas, como este forward, este forward, se va moviendo esto, como va cambiando, o en un intervalo, este incluso está bien, por ejemplo, con un F intervalo de los saltos por ejemplo Climatología aquí vamos a ver que no nos ponen nada la overray de una capa encima del mapa de los vientos, como van a ser la presión que va a hacer en cada celda como lo tengo en milibar, que me resulta más fácil en milibar, temperatura que hay en ese lugar y el tipo de weather, F de Faire, P de Increment, APUR aquí tenemos para hacer climatología aleatoria, voy a quitar esto y le voy a poner NAND y le puedo dar random y va a generar, o puede generar con este número, generalmente va a hacer algo random entonces voy a hacer la climatología 111, creo que son cuatro números, vale, esta es la climatología del escuadro 111 bueno, pues aquí la podemos cambiar un poco, la velocidad del viento, 20, 200 o gramos es una herramienta muy buena para poder hacer algo un poco más aleatorio y pues nada, aquí podemos aumentar la presura, o sea, hace algo aleatorio acorde a los parámetros estos entonces yo aquí puedo bajar la presión, no sé si será un valor real, poner 888, 888, enter y ahí veis que me actualiza acorde a esta semilla, la semilla 111 pues eso, yo ahora hago un random a la semilla y con el valor este de la mínima presión STAL y la máxima TAL si pusiera la máxima 999 por ejemplo, veis que todo se convertirá en rojo entonces podemos jugar un poco aleatoriamente sabiendo y bueno, pues moviendo un poco el mapa que es como si no se puede, no se puede hacer nada, así, bastante y naturalmente pues nos va a poner nubes entonces viene bien porque eso, porque podemos... que ahora se va pidiendo cáncer podemos hacer un poco de aleatoriedad podemos también, aquí igual, sólo hay más opciones que en el setup de Falcon, ¿vale? las nubes, los cúmulos, o si queremos que haya más... más cantidades o más tamaño, por así decirlo, no sé si como tiene menos y más largos o más y más pequeños y aquí podemos darle pues la visibilidad, es que son los mismos parámetros, ¿vale? y luego podemos hacer, estabilizar los vientos, ¿vale? coger una selección esta selección la podemos mover, la podemos extender, tal, y ahí decirle pues que el viento se mantenga en este rumbo de esta velocidad, por si acaso queremos una zona de aterrizajes que nos venga bien o aterrizajes porque es lo más fácil, para, no sé, un escenario que esté todo lloviendo y tal, pero que la zona de aeropuerto esté más o menos bien para que la gente llegue a salvo, y luego weather overwrite region aquí también podemos hacer una región aquí lo hace en forma de círculo y bueno, podemos hacer varios... modificarlo un poquito vale, y aquí pues nada, centro, estrella, pressure y sería pues una región que queremos nosotros, pues que tenga ese microclima especial nos deja editarlo un poquito, ¿vale? que bueno, que también podemos hacerlo mucho y nos editamos aquí todo este mucho vale, o sea, eso es el tamaño que queramos nosotros vale, o sea, eso es el tamaño que queramos nosotros para tener más fino vale, está, la herramienta mola bastante para juguetear un rato me faltaría que fuera un poco más visual con un pincel, pintarla directamente y decir, vale, pues esto en verde pero bueno, está bastante bien para ser algo aleatorio y sobre todo que tiene la opción que sea todo random, así no te quebras no te das quebrar de cabeza y ya está, y aquí algo avanzado que bueno, evolución temperatura como se mueve por así decirlo no sé, realmente, bueno, tenemos las ayudas estas pero aquí hay un fallo ah, ahí está, vale vale, pues es como el crossface es como las rachas de viento por así decirlo, vale, simplemente nos lo haríamos y, o sea, realmente esto es más una herramienta para briefing o para hacer una climatología aleatoria muy fácil, vale entonces, bueno, le daríamos a saber como TXW porque es una TAC o campaña TXW si lo queremos para hacer varios mapas y compartirlo pues yo lo guardaría como mapa, vale tendríamos esas dos opciones entonces, no es que es más esto más que tutorial es una para conocer esta herramienta hay otra herramienta que creo que que podrías bajar la climatología de una página web y con ese programa transformarla a este mapa y usarla en Corea, vale iremos viendo eso en otro tutorial para enseñaros un poco las herramientas que podéis usar y espero que os haya gustado el video perdón un poquito espero que os haya gustado el video suscribiros y darle un like y en el siguiente video seguiremos hablando de herramientas que podemos usar para la edición, vale un saludo y hasta luego chau chau no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!